Si te gusta nuestro contenido, por favor suscríbete. Buenas noches, Noctámbulos. Solomon Kane y sus aliados se enfrentan a los salvajes. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Las aventuras de Solomon Kane Los hijos de Ashur, de Robert E. Howard Capítulo 7 Como ya habían pasado tres días sin que los indígenas volvieran a hacer acto de presencia, Kane y Ashur Belcalá enviaron una patrulla de ágiles corredores fuera de los límites de la ciudad, que exploró toda la meseta, y no tardó en regresar para informar de que no había enemigos a la vista. Cuarenta y ocho horas después quedaban instalados cuatro pequeños destacamentos de infantería ligera en cada uno de los puntos cardinales que se comunicaban entre sí y con la ciudad mediante espejos para informar de cualquier indicio del enemigo. Tranquilizados ya los nervios de los defensores, después de los últimos ataques nocturnos, que de tan poco habían servido a los indígenas, en la ciudad reinaba una situación de calma. La diosa no tardó en ser paseada por la ciudad, revestida con su atavío guerrero, en una solemne procesión en la que participó todo el mundo, con excepción de quienes se encontraban de guardia. Desde lo alto del Sigurad, a donde se retiraba a descansar cuando no estaba de servicio, acompañado en ocasiones por la bella Ishtar, que incontemplaba las calles atestadas de gente, que seguía el paso de la divinidad. Su fervor le recordaba el que había visto en más de una ocasión en algunos pueblos del sur de Europa, y pensó que a pesar de los avances y descubrimientos de los nuevos tiempos, que no tardarían en dejar pequeño el planeta, los hombres seguían siendo los mismos. No comprendía aquel sentimiento tan intenso hacia un símbolo de la divinidad, que incluso adquiría sus ojos de puritano visos de idolatría, pero lo respetaba porque aquel impulso irracional, que procedía del corazón y no de la mente, era quizá lo único que, a fin de cuentas, podía diferenciar a ese formidable depredador, que es el hombre, de las fieras salvajes. Unos pasos en el corredor que conducía a su habitación, la misma en que se encontraba encerrado cuando Zulama Toa Llamen, y él consiguiera escaparse, la que tenía mejores vistas, le sacaron de sus pensamientos. Te interrumpo, Zulama, era la voz de Istar, que había dejado sus ropas de soldado, y se vestía con un mantón de lino de color azul celeste, que le llegaba hasta los tobillos, rematado en gruesos flecos colgantes, que cubría su hombro derecho, pero dejaba libre el izquierdo y parte del pecho, velado por una suave gasa blanca, que escasamente ocultaba sus formas generosas. El cabello lo llevaba recogido, con una diadema de plata rematada en forma de media luna. No, pensaba simplemente en lo extraña que me resulta vuestra ciudad, apartada del tiempo, que lo devora todo, y que no lo respetará ni a ella. Eso es en el caso de que consigas sobrevivir, a lo que se nos avecina. —¿Cómo son las mujeres en tu tierra? —preguntó la joven, haciendo un mohín de fastidio e intentando cambiar de conversación. —Como en todas partes —dijo el inglés, dejando la frase en suspenso, y sonrió. —Sólo a una mujer y además hermosa se le habría ocurrido hacer esa pregunta, en medio de un comentario tan trascendente. Entonces Kane fue presa de una extraña sensación, desde el primer momento en que había visto a la joven de había aparecido, que ya la conocía de antes, de muchísimo antes, y tuvo la impresión de balancearse sobre la cubierta de un barco tripulado por hombres de raza negra y capitaneado por una mujer de negra cabellera, y de ver cómo aquel mismo barco en llamas se hundía con ella y para siempre, en los abismos de un mar primigenio. Abandonó aquellas ideas y contempló a la joven. Ella esperaba una respuesta. Aunque quizá no tan hermosas como tú, concluyó en un cumplito, y lo fue porque inconscientemente había pronunciado aquellas palabras en la lengua de los ninitas, ya que después de tantos días de vida intensa y azarosa, había conseguido descubrir sus relaciones con el árabe, lengua que hablaba con fluidez. —¿Te espera alguna de ellas en tu tierra? —preguntó la hermosa. —No, soy un hombre sin tierra que vaga en busca de algo que no consiga encontrar. Nada podría ofrecer a una mujer, sin saber cómo, camino a lo largo de una senda que me obliga a reparar las injusticias y castigar a los culpables, haciendo que me olvide de mí mismo. Pero ese sentimiento de ser un instrumento divino no me permite hallar la paz en el lecho ni en la mesa. No sé si es una bendición o el castigo eterno. —Quizá si te quedaras entre nosotros, acabaría amándote, espléndido guerrero de ojos claros. Kane sonrió. —¿Qué pensaría de eso, Ashur Belcalá, o sería capaz de matarte? —A esos extremos llegarían sus celos, comentó Kane, divertido. —Sí, hace muchos años, cuando nuestros antepasados llegaron a esta tierra, las mujeres iban totalmente veladas. No encontrarás a ninguna representada en las escenas que adornan nuestros palacios, tan solo algunas diosas. Afortunadamente, sonrió bajo la luz dorada que bañaba la habitación, y sus labios adquirieron la tersura carmesí del granate. El calor y el sol inclemente los obligaron a ser más indulgente, por miedo a quedarse sin mujeres. —Sholomó, y le cogió del brazo. —No me abandones cuando llegue la hora de luchar. —No te preocupes, estaré a tu lado, dijo Kane, dándole ánimos, mientras sentía una especie de premonición, a menos que fuese un recuerdo, como si se hallase respirando la roja bruma de la batalla, y luchase al lado de aquella mujer que se defendía como una tigresa. Y se vio vistiendo unas ropas extrañas y pisando una pila de cadáveres, mientras su hacha de doble filo ondeaba sobre sus enemigos. La realidad le sacó de su ensimismamiento. Los espejos habían comenzado a transmitir mensajes. —Algo ocurre, vayamos a ver. Y soltándole del brazo de Istar, la tomó de la mano y tiró de ella, bajando a la carrera la escalinata exterior del Sigurat. En pocos minutos llegaron a la entrada, sur de la ciudadela, donde seguía instalado el cuartel general. Ashurbel Calah estaba reunido con varios oficiales discutiendo la nueva situación. Al ver que entraban, se levantó de la mesa y explicó lo que ocurría. Los salvajes procedentes de los cuatro puntos cardinales están llegando a la carrera altalud de la meseta. Hemos ordenado a nuestros destacamentos que regresen inmediatamente. Si subimos a lo alto de la muralla, podremos ver algo. Así lo hicieron, y en efecto, no tardaron en divisar un grupo de veinte hombres, que se dirigía corriendo desesperadamente hacia la puerta sur de la ciudad. Tras ellos, extendiéndose como una mancha de aceite que se derramase sobre la llanura, llegaban los indígenas. El ruido de sus pies lanzados a la carrera y el estruendo de sus gritos bárbaros hacía temblar las paredes. Finalmente el grupo de asidios consiguió entrar por una de las puertas de la ciudad, cuando escasamente les separaban de sus perseguidores, doscientas yardas. Los espejos informaron que las demás patrullas de observación habían podido abrigarse tras los muros. Los salvajes prosiguieron su avance hasta el límite de la mancha renegrida que había sido la pradera, donde se detuvieron. El viento agitaba sus penachos de plumas, de suerte que, si hubiesen llegado en son de paz, habrían ofrecido un espectáculo de lo más vistoso. Pero como cabalgaban sobre las alas de la muerte, los defensores se quedaron sobrecogidos, pues eran tantos como la última vez. Aquella muchedumbre realizó una serie de movimientos, abriendo infinidad de claros entre sus filas, por lo que los defensores no tardaron en comprobar que estaban montando unas largas escalas que habían llevado desarmadas. Al observar su maniobra, Ashur Belcala ordenó abrir fuego. Una lluvia de todo tipo de proyectiles se abatió sobre los salvajes, quienes, a pesar de sufrir cuantiosas bajas, avanzaron hasta las murallas y apoyaron en ellas sus rudimentarias escalas. Entonces entraron en acción el aceite hirviendo y los soldados provistos de una especie de bieldos, con los que empujaban hacia el vacío las escalas de los atacantes, que habían conseguido situar sobre la muralla. Pero aunque la mayoría demostraron ser muy mañosos, los salvajes consiguieron subir por algunos puntos. No tardarían en ser rechazados violentamente por los defensores. Parecieron cambiar de táctica y comenzaron a amontonar en varias de las puertas de la ciudad, y a riesgo de sus vidas, grandes cantidades de ramas secas que debían de haber traído consigo, a las que prendieron fuego. Pero al estar recubiertas las puertas por varias chapas de bronce, el fuego no prendió en ellas. Tras infructuosos intentos, los indígenas optaron por retirarse. Como a todos pareció evidente que sería muy difícil resistir nuevos ataques, Ken y Ashur Belcalá ordenaron el repliegue de las máquinas de guerra al interior de la ciudadela, por miedo a tener que abandonarlas en manos del enemigo. En aquella operación intervendría toda la población, que obedeció las instrucciones de los expertos ingenieros asidios, quienes gracias a los complejos sistemas de grúas y poleas, que se encontraban diseminados por la ciudad, consiguieron terminar la operación antes de que se pusiese el sol. Mientras tanto, ya habían acabado de construir una torre de madera más alta que el Sigurat, forrada de una chapa de bronce que Ken y Ashur Belcalá proyectaran desde el primer día del asedio. Se levantaba en la explanada que se encontraba entre el puesto de manto y la parte alta de la ciudadela, y les permitía enterarse de los movimientos del enemigo. La historia del asedio de la ciudad estaría llena de detalles apasionantes, no sólo por la interesa de sus ocupantes, que en todo momento ayudaron a los combatientes, sino por todos los ejemplos de valor, tanto individuales como colectivos, que habrían llenado muchísimas tablillas de arcilla con las que construir una apasionante epopeya. Al tercer día del ataque en masa con escalas, el inglés y el asedio decidieron llevar al interior de la ciudadela todos los animales, alimentos y enseres que pudiesen servir para su defensa, e incendiaron la ciudad. Entonces comenzó una nueva fase del asedio. Después de dos semanas de permanencia en las murallas, durmiendo sólo lo imprescindible entre uno y otro asalto, la barba de Ken había crecido lo suficiente para darle un aire, sino de asidio, sí bárbaro. En su antigua celda del Sigurat había quedado su estoque y su puñal, así como la capa, el jubón y el sombrero, ya que había decidido cubrir su cabeza con un casco cónico de cuero endurecido, y su poderoso tórax con una lóriga de láminas de acero. Aunque seguía llevando al cinto sus dos pistolas, que aún no había utilizado, sus armas favoritas eran el hacha de doble filo y la masa, templadas una y otra vez en los humeantes sesos de sus enemigos. La superioridad guerrera de los defensores les había permitido sufrir un número de bajas relativamente bajo, un 30% aproximadamente, mientras que los atacantes se habían visto reducidos al menos a la mitad de sus efectivos. Era evidente que aquella era una guerra de desgaste, que oponía fuerza bruta a inteligencia y disciplina. Pero mientras que los asidios, que ya habían empeñado todos los efectivos en la batalla, no podían reemplazar sus bajas, los asaltantes siempre parecían contar con fuerzas de refresco. Durante el día tenían que impedir que los indígenas lograsen pasar sus escalas, que parecían no terminárseles nunca, por encima de la muralla, y defender las dos puertas de la ciudadela, que resistían perfectamente los golpes de ariete que caían sobre ellas, procedentes de las chamuscadas vigas, que habían sobrevivido al incendio de la ciudad. Además de la protuberancia que se proyectaba hacia el norte, sobre la que se había concentrado las reservas de aceite. Al caer la noche recibían la consabida lluvia de flechas incendiarias, que cumplía una labor más psicológica que efectiva. Algunas de las casas de los notables se habían convertido en establos para el ganato, mientras que el manantial subterráneo que emanaba del santuario de Ea, el lago que quedaba fuera de la ciudadela, había sido envenenado por los defensores. Proveía de agua a los sitiados, que a pesar de todo, seguían resistiendo. A Kane le habría gustado tener a tiro de sus pistolas a Bogaca. Entre la masa de asaltantes contra los que se batía no hacía otra cosa que buscar algún signo distintivo, de poder o de manto. Pero le parecía que aquellos guerreros, que ya no se molestaban en llevarse del campo de batalla a sus numerosos caídos, se repetían hasta la saciedad. Siempre los mismos rostros pintados, los mismos alaridos, las mismas muecas al morir, tajados espantosamente por su hacha. Su concepto de los asirios como un pueblo salvaje cambió radicalmente. ¿Cómo habrían podido sobrevivir en aquel país inhóspito y dejado de la mano de Dios, si no hubieran sido más salvajes que él? En cierta ocasión, bajó a las mazmorras donde se hacinaban los esclavos indígenas. Le molestaba la esclavitud y las prisiones en cualquier parte en que se diesen, pero reconocía que dejar en libertad a los cautivos supondría una excelente fuente de información para Bogaca, que así conocería los puntos débiles de los defensores. Cuando Achur Belcalá sugirió que podían torturarlos para que les revelasen los tatuajes distintivos del jefe guerrero de los Zulas, y así concentrar contra él toda la potencia de su fuego en cuanto le descubrieran, se negó tajantemente a ello, hasta el punto de que el asirio no tuvo más remedio que desistir de su idea. Además estaba seguro de que, cuando se encontrasen frente a frente, sabría que se trataba de él. Capítulo 8 Key no dio crédito a sus ojos. A unas mil quinientas yardas, atravesando una de las puertas de las murallas de la ciudad, avanzaba una hilera de más de una docena de elefantes. Achur Belcalá le miró extrañado sin saber a qué obedecía aquello, pero el inglés lo comprendió enseguida. Bogaca pensaba utilizar los elefantes para echar abajo las puertas de las murallas de la ciudadela, y así se lo dijo al jefe asidio. Mas tuvo que guardarse para sus adentros el sinsabor que le producía tener que matar unos animales, que no le habían hecho ningún daño, porque el ninita no habría comprendido aquel aspecto de su sensibilidad. Tras una breve orden, las balistas que se hallaban dispersos a todo lo largo del perímetro defensivo, se concentraron en las murallas sur y oeste, donde se encontraban las puertas. A Key no hubiese gustado disponer del suficiente número de ingenios para poder cruzar con su fuego a los paquinermos, pero tal no era el caso. Tras unos tiros de prueba, las balistas de la puerta sur consiguieron acertar a dos de la media docena de elefantes que se dirigían hacia ella, que se desplomaron en el suelo, atravesados por los gigantescos dardos de varias yardas de largo. Los artilleros de la otra puerta lograron un éxito similar, a todas luces insuficiente, puesto que los guías de los animales, comprendiendo que avanzar en línea recta era mortal para sus monturas, las hicieron zigzaguear, lo que imposibilitó la puntería de las enormes armas. Ante aquello, lo único que podían hacerse era bajarlas al suelo y apostar un mayor número de ellas ante las puertas, para abriendo y cerrando rápidamente éstas, herir al paquidermo que se encontrase más cerca. Pero tal operación le pareció a Ken una locura, por lo que se contentó con herir a los animales en cuanto franqueasen las puertas, para bloquearlas y así impedir la afluencia masiva de la horda de salvajes. Cuando los animales estuvieron a tiro de los arcos compuestos de los defensores, una nube de flechas oscureció el sol, acabando con sus cornadas y causándoles a ellos múltiples heridas, aunque de poca importancia porque su gruesa piel le servía de coraza. Los animales sobrevivientes huyeron de la ciudadela, que los había recibido a flechazos, y regresaron por donde habían venido, sin que ninguno de los dardos lanzados por las balistas los acertase en su retirada. Al poco tiempo, los indígenas volvieron a la carga en aquella ocasión acompañando a los elefantes. Pero tampoco tuvieron éxito, porque cuando éstos se revolvieron y salieron huyendo, aplastaron a la mayoría. Y como Bogaga no poseía el genio de Aníbal, ni sobre todo su experiencia en la táctica de los elefantes, no volvió a emplearlos. Como aquella noche los sitiados no recibieron la habitual lluvia de flechas, presintieron que algo debían estar tramando. En efecto, cuando todavía estaba oscuro, se elevó un griterío desde la puerta oeste. Sus defensores estaban siendo aniquilados. Los soldados del retén, que dormían por la noche en mitad de la explanata que se abría detrás del puesto de mando. Se desembarazaron de sus mantas, recogieron sus pertrechos, formaron y se lanzaron a paso ligero, hacia el lugar donde se oían los gritos. Como de noche no se mantenía encendida ninguna luz de la ciudadela, para que el enemigo no dispusiese de referencias, sólo contaron con el resplandor de la luna llena, que parecía cubierta de sangre, lo que a todos pareció de muy mal agurio. Que en cuyo sueño siempre era tan ligero como el de una fiera selvática. Se había despertado por el griterío, en el lugar donde dormía usualmente, precisamente en la terraza que dominaba las dos torres gemelas de la Barbacana, de la Puerta Sur, el punto de máximo peligro. Levantándose rápidamente, intentó correr a lo largo de la muralla, como los desniveles de las almenas le habrían retrasado muchísimo. Bajó por una escala de cuerda, se unió a los doscientos hombres del retén, y se situó al lado de Istar. El espectáculo que se ofreció a su vista fue desolador. Las puertas de tu país se abrirían de par en par al enemigo, había dicho el profeta Nahum, y así se encontraban las puertas de Nin. Sobre ellas había varias antorchas ardiendo, que debían señalar su posición a los del exterior. Un grupo de salvajes con el cuerpo cubierto de manchas, que imitaban el moteado de Leopardo, corrió al encuentro de los ninitas, mientras la noche se llenaba con el estrépito de miles de pies lanzados a la carrera. Los salvajes que se precipitaban hacia la brecha abierta en la ciudad. Keynes estremeció. Había oído hablar del Anioto, la sociedad secreta que extendía su dominación por el África Central, cuyos miembros, según decían, se vestían con pieles de fieras salvajes, e ingerían una droga desconocida, que lo sumía en un frenesí de muerte y destrucción. Pero hasta aquel momento no había conseguido ver a ninguno. Muy a pesar suyo, su admiración hacia Bogaga fue en aumento. Uno de aquellos demonios aulladores se les echó encima, espumeante de rabia. Sus sesos salpicaron a los que le seguían, con la masa en la mano izquierda y el hacha en la derecha, que imparecía uno de esos dioses mesopotámicos que había visto esculpidos en la ciudad, enarbolando triunfalmente sus armas mientras pisaban, a los enemigos vencidos. Y Star, que no se apartaba de su lado, contenía con su arco y flechas a los salvajes. El resto del grupo de defensores que lo seguían había roto la formación y se habían empeñado en combates individuales, olvidando que lo más importante era contener el avance hacia la puerta. A la luz de la luna, Keynes observó que la ciudad estaba reaccionando y que nuevos contingentes se les unían para repeler a los agresores. Hizo un gesto a Star y ambos abandonaron la pelea para subir a una de las torres de la muralla y desde allí dirigirse a la barbacana de la puerta, para volcar sobre la marea humana que ya se precipitaba sobre ella, los enormes recipientes de aceite que hervían durante el día, para acto seguido, prender fuego a líquido derramato con una de las antorchas. Tan impetuoso era el empuje de los salvajes que su inercia los impulsó hacia adentro, de suerte que una masa de enemigos en llamas penetró en la ciudad. De la misma forma en que la arena apaga el fuego, sofocándolo, los indígenas pasaron por encima de quienes ardían, pisoteándolos como animales en estampida. Desde lo alto de la barbacana que había comenzado a arder, Keynes e Easter contemplaban aquel espectáculo con el mismo arrobamiento que dos mariposas nocturnas encadiladas por la luz. De repente la joven emitió un quejido y cayó en sus brazos. El inglés tocó el ástil de una flecha que se había clavado en su pecho, justamente en el hueco de uno de los desgarrones de su lóriga. Instintivamente empuñó una de sus pistolas y la descargó sobre una forma agachada que se encontraba enfrente. El estruendo del disparo frenó a los atacantes que se detuvieron perplejos y comenzaron a retroceder. Aquello excitó a los defensores que arremetiendo contra ellos con sus escudos, consiguieron echarlos fuera de las puertas de la ciudad. Pero el aceite ardiendo había quemado desde dentro la carpintería de las puertas, de suerte que no pudieron cerrarlas con el enorme pasador, ninchar en el suelo, la viga que inmovilizaba una de ellas. Por eso mismo, Keynes cogiendo a Easter, en brazos, ordenó el repliegue hacia la parte alta de la ciudadela, donde se encontraban el palacio y el sigurat. Y así, perdiendo cada vez más terreno, la gente de Nin fue retrocediendo paulatinamente, hasta que al fin, poco antes del amanecer, sólo un escaso número de defensores pudieron hacerse fuertes en el sigurat, cuya rampa era tan estrecha que sólo permitía el paso de un guerrero. Desde lo alto del edificio, Keynes divisó un espectáculo dantesco. La ciudadela ardía por sus cuatro costados. Las calles estaban llenas de cadáveres de hombres y de animales. Los invasores no habían perdonado a nadie, ni siquiera a las imágenes de los dioses, que habían sacado de los templos, y profanado, infligiéndoles tremendas mutilaciones. Y como si no les bastase la muerte de sus enemigos ancestrales, y aún quisieran vengarse de ellos, derramaron sobre sus cadáveres la sangre de cerdos salvajes, animales que abundaban por la llanura, y que constituía una abominación para todos los semitas, como bien sabía Keynes. Pasaron dos días y todo pareció indicar que los indígenas se habían olvidado del puñado de defensores, escasamente un centenar, que seguían resistiendo en el sigurat. De vez en cuando se contentaban con enviarles una rociada de flechas. Quizá pensaron matarlos de sed o castigarlos con el atroz espectáculo que tenía lugar en el patio del palacio. En efecto, aquellas dos noches, los hombres leopardos sacrificaron a varios ninitas. Los gritos de terror de las víctimas, a las que arrancaban el corazón, fueron saludados con un coro de carcajadas blasfemas. Hasta los feroces asirios, acostumbrados a las más refinadas torturas, les espantó aquel ritual macabro. Los hombres leopardo devoraban con sus dientes tallados, en punta, cuya blancura recortándose sobre su piel oscura, los hacía perfectamente distinguibles. El corazón aún palpitante de sus víctimas, para apoderarse al mismo tiempo de su valor. Y Keynes supo que su corazón estaba reservado para Bogaca. La herida de Isthar no era grave. Afortunadamente, la flecha no había atravesado ningún centro vital. Astur Belcala, que se contaba entre los supervivientes, había cambiado el oficio de la guerra por el de la medicina, prodigando a la joven todas las atenciones que podía, que no eran muchas, dada la escasez de medios, que todos sufrían. Con ellos estaba Chan-si-ilu, uno de los sacerdotes del templo de Nabu, que jimoteaba continuamente y decía palabras sin sentido. Entre tanto despropósito, había una expresión que a Keynes le sonaba como la salida, y no hay salida. —¿Qué dice? —preguntó Ashur Belcala, pensando que él podría comprender mejor lo que decías. —¿Qué podríamos haber osido por la salida? —contestó el asidio, después de prestar unos instantes de atención a las palabras del otro. —¿A qué salida te refieres, anciano? Aquel hombre presa del delirio les contó que en el templo de Nabu había una salida secreta que iba a dar a una gruta que se extendía hasta la pendiente por la que se accedía a la meseta. A la pregunta de Ken de por qué no había hablado de la salida, sonrió con cara de niño travieso, y se limitó a decir. Si os lo hubiese dicho, habría dejado de ser secreta. Además, ¿de qué habría servido si los salvajes ocupaban toda la meseta? Todos pensaron que tenía razón. Por otra parte, si los indígenas hubiesen encontrado vacía la ciudadela, no habrían tardado en pensar que se habían fugado y en redoblar su vigilancia. Mejor era morir luchando que no como ratas atrapadas. ¿No queréis saber dónde está ahora que ninguno de nosotros podrá salir por ella? Preguntó el anciano, que seguía con su discurso. Claro que sí, dijo Istar. Entonces les habló de la salida secreta, y aunque les separasen de su salvación menos de cincuenta yardas en línea recta, ninguno de los presentes pensó en dirigirse a las ruinas del templo, ya que rodeados de enemigos como estaban, aquello habría supuesto una muerte segura. Pero el inglés apenas prestó atención a las explicaciones del sacerdote. Una figura empenechada que acababa de salir a uno de los patios había traído su mirada. Debía tratarse de Bogaca, que embajó hasta la base del edificio, para desde allí disparar sobre el jefe guerrero de los Zulas. Aunque le repugnaba matar a distancia a un hombre que no podía defenderse, sabía que tenía que hacerlo. El solo recuerdo de los hombres leopardo devorando los corazones de sus víctimas, acabó por disipar sus escrúpulos. A medida que bajaba por la escalera interior, fue comprobando en cada uno de los pisos cuál era el que ofrecía mejor visibilidad, quedándose en el tercero. El salvaje se encontraba a unas ciento treinta yardas, distancia considerable para una pistola. En aquellos momentos Ken echó de menos el mosquete que había destrozado, luchando contra los vampiros, en las colinas de los muertos. Apoyó una pistola en la parte inferior de una de las estrechas ventanas, casi troneras, del edificio. Apuntó a la figura que se contoneaba con los brazos en jarras, contuvo el aliento y disparó. El proyectil fue a estrellarse en la cabeza de un guerrero que estaba al lado de aquel a quien apuntaba Ken, que reventó como un melón, esparciendo los sesos a su alrededor. El guerrero a quien iba dirigido se quedó anonanado, sin saber qué ocurría, mientras el trueno de la detonación llegaba a sus oídos, una fracción de segundo después de la bala. Aquella falta de reflejos ante lo desconocido le costó la vida. Con una maldición, Ken soltó la pistola descargada y tomó la otra. Apuntó con ella cuidadosamente, corrigiendo la desviación, y disparó nuevamente. Un grito unánime de júbilo escapó de las gargantas de los defensores del Sigurat. —Ese maldito hijo de Pazuzu se ha reunido con su padre en el Harayu —exclamó Istar, contagiada de los improperios de la soldadesca. Ken subió a su habitación para cargar sus pistolas. La idea de quitarse aquella barba de varias semanas y de vestirse con sus ropas de puritano para la batalla final, se insinuó de manera extravagante en su mente. Le pareció indecoroso reunirse con el sumo hacedor, vestido como un pagano, y por ello comenzó a afeitarse cuidadosamente en seco con la navaja que tenía en su bolsa, junto con la pólvora y las balas. Cuando terminó, vistió el negro jubón y escondió sus cabellos bajo su sombrío sombrero de ala ancha. Mientras se paseaba entre los sitiados y saludaba a Istar quitándose el sombrero, todos le miraron con cierta suspicacia, pues sin aquella barba oscura había vuelto a ser el persa. Cuando Ken se disponía a hacer un comentario sarcástico sobre su nueva apariencia, uno de los asirios apuntó con el dedo a una figura que los miraba desde el patio. Si Bogaga era el muerto, entonces aquel debía ser Catallo, pero no sería el revés, y el inglés aplaudió una vez más la inteligencia de aquel diablo negro que le había utilizado para librarse de su rey, Catallo, y convertirse en dirigente de su pueblo. Y quizá más aún, de una vasta confederación de tribus capaces de extender la sangre y el fuego por todo el continente. En aquel preciso momento, como si volviese a reanudarse aquella partida de ajedrez que el puritano había estado jugando a ciegas, los indígenas se lanzaron a miles sobre el Sigurad. Aunque Ken, Ashurba, Elcalá, Ishtar y los demás luchaban valientemente, al final fueron sumergidos por la incesante marea negra. Capítulo 9 Casi desvanecido y cubierto de sangre, Ken, junto con la docena escasa de supervivientes, fue llevado a rastras ante Bogaga. Era un hombre alto, con cuello de toro y brazos tan gruesos como un pitón. Llevaba el cuello largo, peinado en trenzas, y sus intensos ojos negros parecían reflejar las profundidades del infierno. Al encontrarse con los de Ken, que refugían con una luz que parecía arder bajo el hielo de un glaciar, de espesor inconmensurable, dudaron y miraron a otra parte. Su sonrisa era burlona cuando dijo en su lengua. Por fin conozco al gran jefe blanco, llegado del mar. Y yo al poderoso guerrero de los Zulas, contestó Ken y añadió, quizá podamos comprobar finalmente quién de los dos es el más fuerte. Sería algo que alegraría mi corazón, pero mi pueblo me necesita, y no podría prescindir de mí. Grave pecado es el orgullo, gran guerrero. Peor aún es la imprudencia, hombre blanco, y hay grandes planes que descansan exclusivamente sobre mis hombros, dijo Bogaca, y poniendo los ojos en blanco exclamó, hoy ni mañana toda África. Y quizá pasado mañana el mundo, aquella observación maliciosa de Ken fue hecha en tono de pregunta. ¿Por qué no? Los blancos comenzáis a llegar a África para apoderaros de nosotros, vendernos como esclavos y vivir en nuestras tierras. En tres siglos no sabréis exterminado. Por eso hemos comenzado a vengarnos, por nuestros enemigos más antiguos, Tai Dambalá. La exclamación iba dirigida a los indígenas que le rodeaban. Tai Dambalá, exclamaron a coro, repitiendo aquella palabra una y otra vez, Dambalá. La espantosa divinidad ofidia, cuyas sangrientas ceremonias Ken había presenciado en África. Su historia ofrecía extrañas conexiones con cultos prehumanos, que ya eran viejos cuando la Atlántida aún había surgido de las aguas. Muy pronto seréis sacrificados a Dambalá, dijo Bogaca, a modo de despedida, y dio unas órdenes a quienes le rodeaban, en una lengua que Ken no había oído nunca. Por una ironía del destino, las mazmorras a donde fueron conducidos estaban guardadas por varios de los esclavos, que anteriormente fueran confinados en ellas. Ken reconoció algunos rostros. El inglés compartió su celda con Ashur Belcalá e Istar. No dudó, ni por un momento, que el jefe guerrero, al encerrarlos con él, desconociese la identidad de sus prisioneros. «Es casi seguro que muramos esta noche, cuando la luna esté en lo más alto», comentó, y la joven se estremeció, estrechando fuertemente a su enamorado. Suele ser lo usual en los sacrificios a Dambalá. Calculo que debían quedarles unas seis horas. Supo que la espera acabaría haciéndose interminable. Morir sacrificado como un cordero a una deidad bárbara, sin haber comprendido la naturaleza de la extraña Yamata que le había hecho adentrarse en África y llegar hasta aquel mundo perdido. Un ruido de pasos interrumpió sus reflexiones. Estaban sacando a los demás de sus celdas. Key no se hizo ninguna ilusión sobre la suerte que los esperaba. Acabarían sus vidas en el patio del palacio. El tiempo transcurrió lentamente, como si se aferrase a aquellas paredes llenas de humedad. De repente el puritano oyó un ruido furtivo de pasos y un quejido de muerte. Una sombra se destacó de la penumbra que la rodeaba. La reconoció. Era uno de los esclavos. Los ojos le brillaban extrañamente en medio de aquella oscuridad. En una mano llevaba unas capas oscuras en las que había escondido unas espadas y en la otra un manojo de llaves con el que abrió su celda. —¿Por qué haces esto? —preguntó Istar. —Soy Azulu. Zula era mi hermano —respondió mirando a Key. —Me hablaba mucho de ti y de que no tenías miedo a los ninitas. Pero lo que no te dijo es que era hijo de Catayo, como yo. Hizo una pausa y se golpeó el pecho. Yo debía ser ahora el rey de los Zulas, pero Bogaga dice que un hombre manchado por la esclavitud nunca podrá ser rey. Sé que si me quedo aquí mis días están contados. Por eso he matado al guardia. Por eso quiero ayudaros a escapar, a cambio de que me llevéis con vosotros. —A pesar del trato que te dimos —preguntó Ashur Belcalá, no convencido del todo—. Sí, sé que vosotros dos apoyáis a Bel Lardar. Si él hubiese sido rey, la vida habría sido más fácil para todos nosotros. Por eso no os guardo rencor. Pero démonos prisa. Echaos estas capas por encima, para que podáis pasar desapercibidos. —¿Cómo vamos a escapar? —preguntó Key, echando una mirada de inteligencia a los ninitas, para que no revelasen el pasadizo secreto que se abría bajo el templo de Nabú. Por las murallas, solo hay unos guardias en las puertas. Bogaga ha licenciado a todos los guerreros y solo se ha quedado con los miembros del Anioto. La ceremonia de Dambalá, que tendrá lugar esta noche, está prohibida a los no iniciados. Y mis armas. Bogaga las guardó consigo, porque dice que son como tu alma. Key permaneció en silencio, mientras su mente de guerrero, bien entrenada en las situaciones difíciles, comenzaba a urdir rápidamente un plan. Llegarían hasta el templo y escaparían por él, pero después no tendría más remedio que volver para matar a Bogaga y recuperar sus armas. Si al menos hubiese tenido su bastón juju, todo dependía de la credulidad y superstición de aquellos salvajes. Y en cosa de unos segundos, vio con la solución. Los demás ya comenzaban a impacientarse, pero él no les contó su plan, solo les pidió que hiciesen lo que les dijera. Así pues, escondieron en el calabozo más apartado el cadáver del carcelero, y le deshojaron de todas las plumas con que se adornaba, que Key guardó entre los pliegues de su capa. Acto ceguito, cerraron con llave la celda que habían estado ocupando. Escondieron el manojo de llaves entre la paja de otra, y se fueron sigilosamente. Las mazmorras se encontraban en un subterráneo situado cerca de la pared este de la muralla, por lo que para llegar al templo de Napú, tuvieron que contornear la muralla norte y llegar hasta donde se levantaba el sigurat, bajando después, de la parte alta de la ciudadela. Pasaron por el templo de Ea, acallaron las protestas de Azulu, que no hacía más que repetir que estaban dando muchas vueltas, y entraron en las ruinas del templo de Napú. Una vez en él, oprimieron un resorte y se abrió un pasadizo secreto. «Nos veremos después de la ceremonia», dijo Key. La extrañeza se pintó en el rostro de sus acompañantes. «Debo quedarme para acabar con Bogaca. Es un peligro para todos, negros y blancos. Esperadme a la salida del pasadizo. Y si después de la medianoche no he regresado, huid. Que Azul os indique cómo llegar a algún sitio frecuentado por los actuales descendientes de los Arabi, con quienes podréis vivir hasta el fin de vuestros días». «Que la diosa te guíe, Cholomo», dijo la bella Istar y le besó. También Ashur añadió el último hijo de aquel dios, estrechándole la mano. «Pronto nos veremos», comentó enigmáticamente Ken, y cerró la puerta tras ellos. Entonces parcimoniosamente se despojó de su ropa y la dobló como mejor pudo, ocultándola debajo de la basa de una columna caída, lo bastante lejos de la entrada secreta, para evitar una ulterior pesquisa por parte de alguien que llegase a descubrirla. Acto seguido humedeció todo su cuerpo con el agua que aún manaba de la fuente. Lo espolvoreó abundantemente con ceniza, hasta que ocultó completamente el color blanco de su piel, y pegó en él, como mejor pudo, las plumas que había quitado al carcelero muerto. Cuando hubo terminado, volvió a cubrirse con la capa y musitó una silenciosa plegaria al cielo para que la superluchería que había planeado tuviese éxito. Cuando Bogaga descubrió que la celda donde se hallaban sus prisioneros estaba vacía a montón cólera. Sin que pudiera explicárselo, aquel blanco y sus amigos se habían escapado, y cuando recortó el fulgor apagado de la mirada de Ken, que había hecho que se le encogiera el corazón, se dejó invadir por un terror supersticioso. Por si aquello fuera poco, el dios serpiente Dambalá no había querido aceptar el sacrificio del ninita que acababa de ofrecerle. Todavía seguía esperando que se le apareciese sobre los dos maderas, unidas en forma de té, que había levantado en medio del patio del palacio. Ni siquiera el saco mágico y las armas del blanco que llevaba a la cintura, los dos puñales, las dos masas del trueno, que parecían haber enmudecido, y el poderoso bastón juju, le habían servido de ayuda. Los hombres leopardos ya habían ingerido sus pociones secretas, entrando en el sueño de la muerte, agitado de pesadillas, que sólo podían apaciguarse con el espectáculo de la sangre. En aquel estado de trance confundían sueño y realidad, mientras caminaban entre sombras. Algunos de ellos dijeron que la luna llena estaba preñada de señales de mala suerte, e incluso se atrevieron a insinuar que la magia del hombre blanco era más poderosa que la del jefe guerrero de los Zulas, ya que le había permitido desvanecerse, llevándose consigo a sus amigos y al carcelero. Cuando Bogaga insistía una vez más en la invocación a Dambalá, una sombra parecía salir de la nada, su frente se perló de sudor, y más aún cuando aquella aparición comenzó a hablar. «He enviado mi espíritu fuera de mi cuerpo para recoger mis armas», dijo aquella voz. «Tú dijiste que eran como mi alma y acertaste. Dámelas o vendrás conmigo». En ese momento aquella figura en quien Bogaga había reconocido la voz de Ken abrió su capa. El cuerpo que mostraba, pintado con la ceniza de la muerte y cubierto de plumas, correspondía a la imagen tradicional entre los africanos de un espíritu. En circunstancias normales aquella superchería no habría tenido éxito, pero afortunadamente para Ken, en aquellos momentos Bogaga sentía un pánico mortal porque Dambalá seguía sin manifestarse, y eso según él, indicaba que el dios le había abandonado. Poco a poco fue retrocediendo ante la aparición, hasta apoyarse en el poste de varias yardas de altura, que debía sostener a la gran serpiente, que era la manifestación viviente del dios. Ken se acercó al tembloroso indígena, y flemática y metódicamente le fue despojando de sus armas. Entonces poco a poco fue retrocediendo. Los hombres leopardos se habían dejado vencer por la pasible interesa de la aparición, y estaban tan asustados como Bogaga. En aquel momento, uno de ellos gritó algo que Ken no comprendió, pero que erizó todos los vellos de su cuerpo. Sobre el poste comenzaba a percibirse, una forma blanca, la de una serpiente descomunal, más grande que la madre de todas las boas y pitones. Entonces Ken supo que, mientras el bastón mágico se había encontrado en poder del sacerdote de Dambalá, el dios no había podido materializarse. Pero la gran serpiente que a Ken apareció la forma ancestral del mismísimo Satanás, volviéndose nuevamente al Edén, se sentía ofendida por la injuria del oficiante, que se había atrevido a invocarla empuñando o teniendo encima de su cuerpo igualdaba un arma que contrarrestaba sus poderes, el bastón que el brujo Nanlonga regalara a Ken, de cuyos efectos el inglés no era totalmente consciente. Por eso abrió sus enormes fauces fluorescentes y atrapó con ellas a Bogaca. Su cuerpo crujió de manera espantosa cuando se quebraron sus costillas. Aún siguió debatiéndose débilmente mientras era deglutido. Dambalá lanzó una mirada mezcla de malignidad y de temor hacia Ken y pareció disponerse a atacar a los hombres leopardo, que echaron a correr, medio muertos de mieto. Cuando el inglés volvió a mirar al enorme serpiente, ésta había desaparecido con la misma rapidez con que había llegado. Amparándose en las sombras, después de detenerse un momento a recoger un arco y varias aljabas de flechas que encontró en el lugar donde habían estado los hombres leopardo, Ken escaló la fachada oeste del patio del palacio y regresó al templo de Nabú. Poco después, cuando se hubo lavado y deshojado de la ceniza y las plumas que cubrían su cuerpo, Ken se vistió con sus ropas oscuras y entró por el pasaje secreto. Al poco tiempo llegaba a la salida de la gruta, a donde iba a desembocar el pasadizo. Allí le esperaban a Zulu y los dos ninitas. La alegría que demostraron al verle fue genuina e infinita, y más aún al conocer la muerte de Bogaca y el disfraz utilizado por el inglés. El joven a Zulu, que ya comenzaba a recobrar las esperanzas de verse sentado en el trono de los Zulas, ofreció su casa a los ninitas, prometiendo incluso que les proporcionaría ropas más actuales que las que llevaban y que les acompañaría hasta un lugar frecuentado por los árabes. Istar agradeció infinitamente el arco y las aljabas que Ken le había traído, pues eran las armas de la diosa. Y con la sensación de euforia, que siempre suele sentirse al escapar de un peligro inminente que parecía invencible, decidieron quedarse aquella noche en la boca de la cueva y emprender su camino al día siguiente. —¡Jamás podremos pagarte lo que has hecho por nosotros! —musitó Istar, mirándole apenas a los ojos. Él no dijo nada, solo negó con la cabeza, mientras abrazaba a la pareja de ninitas y permanecía en silencio durante unos instantes, como si quisiera grabar sus rostros en su corazón. Estrechó la mano de Zulu y dándola en la espalda, comenzó a caminar. El sol había comenzado a salir por oriente, tiñendo de rojo las tierras que rodeaban la negra llanura donde se había levantado Nin, la segunda Nínive. —No quedará ni memoria de tu nombre —había dicho el profeta. Ken se volvió y contempló a la pareja de Asirios. No, la profecía no era cierta. También Adán y Eva habían sido expulsados del Edén, y con el corazón rebosándole de una extraña ternura, reanudó su caminada. Gracias a nuestros suscriptores y a nuestros Patreons, que hacen posible que el canal siga creciendo. Muchas gracias. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias. 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 Gracias.